El exsecretario adjunto de Hacienda de Estados Unidos, Paul Craig Roberts, ha llamado a Poroshenko y Yatsenyuk marionetas de Washington. En su opinión, los ucranianos han votado por los candidatos más cercanos al dinero de Washington. Los resultados de las elecciones parlamentarias de Ucrania reflejan el deseo de seguir recibiendo ayuda financiera de Washington, según ha asegurado el exsecretario adjunto de Hacienda de Estados Unidos, Paul Craig Roberts, a Rianovosti. Tanto Poroshenko como Yatsenyuk son marionetas de Washington, y podemos concluir que el pueblo ucraniano ha escogido los candidatos de Washington, aseveró Roberts. Parece que los ucranianos han decidido que el flujo de ayuda a Ucrania depende de la elección de los candidatos de Washington. Roberts señaló que las elecciones parlamentarias en Ucrania iban sobre, el hecho de, traer dinero extranjero a Ucrania. Los ucranianos han votado los dos candidatos conectados de manera más cercana al dinero de Washington, concluyó. La campaña electoral en Ucrania se desarrolló en plena crisis política y económica. Las autoridades reconocieron que no estaban en condiciones de celebrar los comicios en algunas regiones de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk debido al conflicto entre el ejército ucraniano y las milicias de Donbass.